voy a poner en venta esta planta es hija de verano caliente es una baby hat summer por lo tanto pues es nieta de golden state la mata mide como unas siete pulgadas tiene tres esquejes yo ya yo ya me corte como dos o tres dos tiene que le corte dos pero es muy buena para aprender por eso la voy a vender porque yo ya tengo ya llevo por ahí una matita o dos se ve que le corte dos pero de una si estoy segura que la llevo no estoy segura si llevo las dos pero una si entonces este si alguien la quiere como les digo es hija de verano caliente nieta de golden state la mata cuesta 50 dólares y está como en 7 pulgadas y lleva sus tres esquejes así que no me digan que no es una maravilla de precio y de color también disponible para la primera persona que la requiera no hay más cuando les digo es semilla pues es semilla esta es la semilla original miren aquí le corte uno y acá le corte el otro le corte dos y si no se vende en primavera si dios lo permite ya le estaré cortando esos tres porque es preciosa